... Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llegan a un acuerdo de gobierno. Habrá gobierno de coalición entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Hace escasos momentos acaban de rubricar ese acuerdo de entrada de investidura y más tarde para gobernar el país. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo acaban de ver, ya hay pacto de gobierno. Acaba de ocurrir hace escasos minutos en el Congreso de los Diputados. Ha sido una convocatoria rápida. Posteriormente han hablado tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez para explicar los pormenores o más bien los detalles amplios de ese acuerdo. Sería el primer paso porque son 35 diputados de Unidas Podemos y 120 del PSOE que no llegan a los 166 diputados necesarios. Otra opción es tirar de los partidos independentistas y parece ser que podría ir por ahí ese acuerdo de gobierno. Y todo en el día en el que el Partido Popular reunía a su ejecutiva para analizar los últimos resultados electorales. Se reunían en Génova y antes de ese acuerdo PSOE y Podemos, el presidente del PP de Castilla y León, llamaba a la moderación. Eso era antes de que hubiera ese acuerdo. Tenemos que actuar desde la moderación, desde la sensatez, desde la responsabilidad y desde lo que hemos ido defendiendo siempre en estos últimos días y semanas de campaña. Y a todo esto, el Parlamento catalán desolla al Constitucional y aprueba otra moción separatista. Y también hoy el abogado de la Unión Europea reconoce la condición de eurodiputado Aureon Junqueras. Comienza el juicio por el asesinato de Diana Kerr. Su asesino confeso se enfrenta a la prisión permanente revisable. La clave está en probar que la joven fue violada. Fallece una persona tras incendiarse su furgoneta en la A6, a su paso por Astorga. El vehículo que conducía colisionó de madrugada con un camión. Ángel y cierran sus puertas. Los ángeles vuelan a casa. Durante seis meses, estos mensajeros celestiales han atraído a 300.000 visitantes. Un éxito para la 24ª edición de las Edades del Hombre, que en dos años regresa a Burgos. Y en cuanto al tiempo, una alerta por deshielo. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué es lo que pasa entre las provincias de la comunidad? Buenas tardes. Llega un nuevo frente atlántico por el norte. Por tanto, allí empezará no a llover y se desalará la nieve que ha caído durante el fin de semana. En el resto de la comunidad, la nubosidad irá en aumento durante la tarde. Pero las lluvias no se extenderán hasta la noche. Temperaturas frescas sin superar los 12 grados. Además, el viento irá intensificándose. 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 El viento irá intensificándose.